¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Bueno, lo de la fragancia de DJ Mario, ya sabéis la película de ayer que saqué... es que he grabado el vídeo y lo he tenido que borrar porque, bueno, no me quiero enfadar con nadie ni nada. El tema es que, bueno, sacó en la pestaña comunidad anuncios de que voy a sacar un vídeo a las 21.30 como estreno, en formato estreno, y bueno, hay gente que se ha adelantado y eso... A mí que me explique cómo se puede hacer una reseña, un supuesto reseñador de fragancias, con casi 80.000 suscriptores, con libros y con perfumes, que después el perfume era una copia. ¿Cómo se puede hacer una reseña? Que me lo expliquen. De una fragancia sin tener la fragancia. Me lo expliquen. Después decir que la fragancia no gusta, pero como, bueno, es profesional, pues ya la hace. Pero la reseña de la fragancia y la botella, ¿dónde está? Yo la sigo teniendo. ¿Cómo se puede hacer una reseña? Vuelvo a repetir, ¿cómo se puede hacer una reseña sin tener la fragancia? No lo entiendo. A mí que me lo expliquen. No lo entiendo. Son supuestamente gente que son especialistas, no como yo. Yo soy un simple aficionado. Pero honesto y en mi canal las cosas claritas. Eso por ahí. Empezando por ahí. Vamos con dos fragancias que voy a reseñar ahora. Evidentemente. Y voy a dejar el tema porque ya no merece la pena. No merece la pena ni cabrearse ni nada. Ya cuando vi ayer eso, flipé. Víctor Manzano, gracias por tu apoyo. Gracias de verdad de corazón por... No me quiero cabrear. Gracias por tu apoyo. Es verdad que hay gente que sí que son rastreros en la perfumería. Sí, es verdad. Y bueno, algunos mensajes también como Mr. Star del team de Manny Aceves. Por aquí un fuerte saludo. Víctor Manzano y Manny Aceves, los mejores. Para mí, los mejores. Víctor Manzano tiene un canal, por cierto. Suscribiros a su canal, igual que el de Manny Aceves, allí en México. Que bueno, son reseñadores estupendos. Y te sacan la fragancia siempre y todo eso. Yo no entiendo cómo se puede hacer una reseña sin una fragancia en la mano. De verdad que me lo expliquen. Así que bueno, saludos a México y ya digo, suscribiros a sus canales. Víctor Manzano por un lado y Manny Aceves por otro. Y gracias por el apoyo, Mr. Star. Muchas gracias. Vamos a seguir con dos fragancias que voy a sacar ahora, que son las de Betty Berterra y Evano Salvia. Porque claro, es que se puede adelantar también. No tengo ninguna novedad más. No tengo ninguna novedad más. Pero sí, son novedades del año pasado que ya tuve bastante ayer como que se adelantara. Ya tuve bastante ayer. Ya pillé cabreo y ya pasó del tema ya. Y ya no quiero hablar más del tema. Betty Berterra. Fragancia aquí de Adolfo Domínguez. Y Evano Salvia. Dos fragancias de Adolfo Domínguez. Que vienen en formatos. Vamos con la reseña. Vienen en formatos de 120 mililitros, que son estos dos. 120 mililitros. Cuesta 31 euros, 31 pavos. Y luego tamaño de 200, que sale 39 euros. Yo estoy comprando tamaños pequeños. Porque evidentemente no sale a rentable. Está comprando fragancias de tamaños grandes. Y bueno, la verdad es que con 120 es suficiente. 31 euros. Estas dos fragancias, cada una evidentemente. Son 60 y... Claro, son 62 pavos con algo. Que las compré por separado en diferentes meses. Ya también... Ya tampoco haré short. Porque también los short puede ser que haya también... También algún listo que también se adelante sobre temas de novedades en el canal. Ya sacaré las fragancias que tengo. Los short lo haré todo. Lo que pueda y listo. Bueno, respecto al diseñador Adolfo Domínguez. Sacó incluso un libro, Juan Griego. Es un diseñador de moda. Es diseñador español que hace la ropa de diseño de Adolfo Domínguez. Que por lo visto, su padre tiene un taller allí en Orense. Él es gallego. Tiene tres hijas. Estuve viendo... He estado viendo un poco así como su vida y algún reportaje de él. Incluso de entrevistas. Tiene tres hijas. Valeriana, Tiziana y otra más que no me acuerdo. Y... Y bueno, están llevando a la empresa de este hombre. Ya tiene setenta y pico años. Y bueno, lleva toda la vida con la empresa. Para así comentar un poco, tuvo su boom en los años ochenta... En el ochenta y cinco, ochenta y seis. Porque montó una tienda en Londres. Él viajó por París, viajó por Londres y demás. Y montó una tienda en Londres. En la tienda pasó casualmente una directiva o la directiva de Miami Beach. Y bueno, esa mujer pasó por allí. Y resulta que vio sus trajes y quiso contratarlos para la famosa serie de los años ochenta. Y en que lo... Que tenga... Yo tengo... Tengo cuarenta y dos años. Yo soy del ochenta. Lo contrató para... Para realizar su serie. La de Miami Beach, como digo. Y bueno, se fue un boom y demás que tuvo. Y luego en el... Tiene la empresa en el noventa y siete. Fue la primera que estuvo en salida a bolsa. La número uno del mercado español. Tuvo también una quiebra, creo que en el año dos mil... Dos mil ocho, dos mil nueve. Estoy haciendo un breve resumen. Y luego ya, pues su hija Valeria. Creo que es la que lleva la empresa sobre todo. No sé si lleva también el tema de la fragancia. Y la sacó... La sacó en auge. Porque estaba viviendo en Estados Unidos y demás. Y después fue... Pues eso. Que estaba viviendo en Estados Unidos. Y inmediatamente, pues... Vino a España a ayudar al padre y demás. Tengo... Como lo he visto, la empresa es... Bastante fuerte. Ya digo que lleva cuarenta años. Viene de... Por parte del padre. De un pequeño taller allí en Orense. Y bueno, pues este hombre ya, como digo, creo que a partir del setenta y seis, pues se creó y demás. Ya he dicho lo de Miami Beach. Creo que lo dije en un vídeo. Por el que se volvió famoso. Hay una fragancia que me gustaría tener, pero creo que ya... Es la primera que sacó en 1990. Este hombre es la de Adolfo Domínguez Hurón. Y... La primera fue en el noventa y después sacó Agua Fresca de Adolfo Domínguez. Que os dejaré el enlace. Por si la queréis ver. Voy a hacer el vídeo un poquillo largo. Estoy cómodo diciendo esto. Porque me gustan las fragancias de Adolfo Domínguez. Estoy pendiente también de reseñar alguna por aquí. Que tengo. Que es la de viaje a Feilán. Que está descatalogada. Y... Me parece bastante buena que salió 18 euros. Que ya lo comentaré. No es ninguna novedad. Porque ya está descontinuada. En fin. Vamos con lo que es Betiber Terra. Que ya he dicho las notas. Creo... Bueno, si no lo he dicho lo vuelvo a decir. Porque creo que me he enrollado ya bastante. En la salida tiene bergamota, hojas de higuera y hojas de violeta. Con un corazón de jazmín, madera de cedro y Betiber. La madera de cedro lo tengo aquí. Porque me gusta tener siempre aceites esenciales. Tengo madera de cedro. Tengo madera de sándalo. Tengo bergamota. Tengo también lavanda. Tengo también naranja. Aquí un poquillo todo. Rosa. Que es la nota más... Bueno, es la más cara de la perfumería. Junto con el sándalo. Estamos hablando de que salió unos 30 pavos. Solamente lo que es esta. Y salvia. Seguimos con lo que es la fragancia. La caja. Está realizada... Bueno, una caja de bosques que están gestionados y demás. Y están... Bueno, digamos que no es una... Tala salvaje y demás. Ya me entendéis. Sino que son bosques que están gestionados por esta empresa. O por lo menos... Eso lo dicen en la firma. Cuida mucho la ecología. Y bueno, este hombre como Adolfo Domínguez fue... Vegetariano. Bueno, fue. Sigue siendo vegetariano. Creo que tiene 72, 73 años. Ya digo que la empresa la lleva sus tres hijas. Pues está arraigado al mundo de la naturaleza. Es muy ecologista. Es vegano, como digo. Bueno, vegano, vegetariano y toda la historia. Y está muy enraigado con eso. La caja la podemos ver perfectamente como es. Si lo pongo bien. Está realizada por Antonio Puch. Y bueno, está realizada en España. ¿Veis eso? Eso de aquí es de los bosques. Que está... Bueno, que es una caja reciclable. Y está realizada en papel reciclable. Y se puede... Bueno, eso que se puede reciclar. En cualquier momento. Y realizada por eso. El tema ese que viene aquí. Lo del frasco también. Que ahora os comentaré cómo va lo del frasco. Dice... Es lo que verse aquí. Luego Betty Berterra. El arraigo de las raíces en la tierra. El sonido envolvente de la lluvia. Robusto, confortable, nada más. Fragancia salió el año pasado. Creo... Lleva unos pocos meses. Creo que un poquito antes del verano. Creo que fue en mayo. Por ahí. No lleva todavía un año. Y una fragancia súper exquisita. Lo he comprado este año. Y está más que... Más que testada. Y de mi conocimiento. Claro. No puedo hablar de otra manera. De cosas buenas para vosotros. Luego... Como veis. Bueno. La caja sin más. Troquelado. Y bien hecha. Son... En los materiales. Puedo decir. Vamos con lo que es la... La botellita. Betty Berterra. En 120 mililitros. Un vidrio bastante grueso. Ya digo. Son... Esto viene aquí. Como que está... Bueno. Que pone... Made in Spain. Antonio Puch. S.A. Barcelona. Y es un... Son aguas de perfume las dos. Son aguas de perfume. El papel también es reciclado. La botella es preciosa. Y ya lo digo por el tema de lo que viene reciclado, reciclable y reutilizable. Es esto de aquí. Como veis. Sale perfectamente. Sale lo que es la cánula. El atomizador. Lo que envuelve al atomizador. Bueno. Lo que es el giro. El cierre. De la botella que une con el atomizador. Y esto lo podéis... Bueno. Pues siempre lo podéis rellenar de lo que os venga en gana. Eh... Súper ecológico. E intentamos reducir... Dicen... Intentamos reducir... Eh... La contaminación. Reducir un 40%. Han reducido un 40% de CO2. En el tema de la caja. Y la realización del vídeo de esta... De estas dos botellas. Vemos el atomizador. Como siempre en piel. Ah. El atomizador. Como veis. Es espectacular. O sea. Es de 10. De 10. De 10. Es buenísima. Eh... La salida de bergamota. Se nota... Las hojas de... De higuera. Es una salida dulce. Tiene 5 minutos. Normalmente... Las salidas tienen 5 minutos. Y está acompañado de hojas de veleta. Le da ese tono dulce. En su corazón. Jasmín. Madera de cébrido. Y vetiver. No tengo la... La esencia de vetiver. La tengo que conseguir. Quiero conseguir la esencia de vetiver. Estoy muy interesado en conseguir la esencia de vetiver. Y de hecho ya la he pedido. El jasmín. Eh... Como ya la llevo. Me voy a echar esta... Porque me gusta más la otra. Pero bueno. Ya esta... Me la ha hecho primero. Para ir contando un poquito la historia. Se nota a partir de los 5 o 10 minutos un poquito el jasmín. La nota floral. Se nota... Se nota un poquito. Eh... Ya os dije en la... En el anterior vídeo. Que lo de las notas no fijéis mucho. Podéis apreciar 4 o 5 notas. Que aunque lleve por ejemplo 10 notas. Os vais a apreciar unas pocas notas. En el corazón pone jasmín, madera de cedro y vetiver. Como ya os he enseñado, el cedro está conjugado sí con lo del jasmín. Pero el cedro es una madera un poquito dulce. Es una madera como una tonalidad de madera de lápiz. De sacada punta a un lápiz. Entonces está un corazón endulzado. Quiero decir que es una nota... A ver. Una nota floral. Con una nota maderada. Y luego con un fondo de tonka, caramelo. Y almizcle. La... El haba tonka también explicado. Es una semilla tropical. Eh... Que está en Sudamérica. En los países de Colombia. Perú. Brasil. Y demás. Eh... Está endulzado. Tiene caramelo. Tiene la nota de caramelo. Y el almizcle. Que... Bueno. Que sí. Que le da ese... Ese dulzor al fondo. Sí, de acuerdo. Pero tampoco es un dulzor. Es algo un poquito herbal. Y se nota... Se nota también... Eh... Lo que digo. El... El tema del fondo. El fondo es algo dulce. Pero está mezclado con... Con la madera. La madera, como digo. La madera de cedro. Es una... Es una fragancia muy, muy, muy sutil. Es una fragancia que, de verdad... Eh... El... El precio. Sí, es un diseñador. Ya está en rango de... De precio de diseñador. Porque para mí ya... De 20 a 50 euros. Es un rango medio. Pero... De verdad os lo digo. Que la fragancia es muy buena. Tiene una estela. La estela... Media hora... 40 minutos. Más o menos. Una estela... Una proyección durante... Un poquito más de un metro. Eh... Pero ya está. Como digo. 20 minutos. 30 minutos. No es una fragancia inmasiva. Pero es una fragancia que se ve muy... Muy sutil. Es una fragancia muy... Muy bien hecha. Muy bien ejecutada. Eh... Se ve como... Una fragancia... De las menos... De las menos químicas que pueda haber... En el mercado. Hombre... Con un 90% de... De ingredientes de origen natural... Eh... Hay fragancias que no tienen ni el 5% de... De origen natural. O sea que... En... Respecto a los materiales. El tapón también lo he dicho. Un tapón... Bueno... El tapón de... De madera. Y realizado de... De madera a madera. Y realizado también de bosque... Gestionado. Muy unido a la naturaleza. Muy unido al arraigo de la tierra. E intentando también... Pues bueno... Eh... Este hombre lo que intenta también es... Es reducir la... Las emisiones de... De CO2... En la atmósfera. Luego que los bosques... Pues la tala invasiva y demás. Pues todo... Eh... Bien hecho. Y todo bien ejecutado. En una fragancia que... Bueno... Pues un modelo para... Para los demás. Esto por parte de Betty Berterra. Esta Betty Berterra. Y ahora vamos con... Eva Nosalvia. Que pone... Eh... Bueno... Fórmula vegana. Evidentemente es lo mismo. Veis como... Como es... La caja es similar. Es igual. Para que... Aquí no hay... No hay tutía. Es lo mismo. La misma fragancia. Bueno, es lo mismo. Más que una fragancia... Bueno, un refugio de la madera. Más ancestral. Acogedor. Eh... Lleno de sabiduría. Nada más. Reducir nuestras huellas. Ser más honestos. Hacer fragancias con ingredientes de origen natural. Materiales y materiales reciclados. El frasco, como digo, vidrio reciclado, reciclable y reutilizable. Eh... Exactamente igual que la... Que la otra. Y bueno, esta... Os voy a decir las notas. Eh... Que es una maderada especiada. Tiene un salida de pomelo, bergamota, pimienta rosa. O un corazón de nuez moscada. Brote de... De clavo y madera de cedro. Y luego un fondo de cachemira, sándalo y vetiver. Eh... Esta es la... La fragancia. Eh... Ébano... Ébano salvia. La tengo aquí. También. Es exactamente lo mismo. Estábamos hablando 120 mililitros. 31 euros. Y luego el tamaño de 200. Que no se me olvide. Pues 39 euros. ¿Qué no sale más? Es una fragancia de diseñador. Es una fragancia de Adolfo Domínguez. No sé. Porque podéis esperar más que... Más que eso. También os digo una cosa. Eh... Intentar tirar un poquito por fragancia española. Y dando un poquito también el tema de... De quedar dinero en España. Tengo todavía un montón de fragancias que hice. Un montón de Shorts. Están pendientes de reseñar todavía. Del año pasado. Pero un montón. La reseñaré poco a poco cada uno. Yo no vivo de esto. Estoy haciéndolo por lo que estoy haciendo. Por un hobby. Por seguir ya con... Con el tema del canal. Ya no me voy a caberar más. Ya digo que voy a... Voy a hacerlo... Mi trabajo. Y ser honesto. Y nada. Y cada uno ya verá lo que... Lo que tenga que hacer. Eh... Seguimos con Emanosalvia. Pues exactamente igual. Es un bote también. Que... Que eso... Bueno. No hace falta tampoco abrirlo. Porque exactamente igual. Es reutilizable. Se quita eso. Se puede... Eh... Llenar de otro líquido. Y... La madera. Pues bueno. El taponcito. Y el grabadito. Y demás. Que... Que eso. Muchos me dicen. Algún comentario. Oye, tal. ¿Cómo... ¿Cómo... Puedes saber si una fragancia es una imitación? Pues digo... Respondí un mensaje. Pues mira. Muy sencillo. Digo. Comprándolo en tiendas oficiales. Tiendas de confianza. Que te den esa... Esa... Bueno. Esa confianza. Es... Que sepas que... Que no son falsificaciones. Eso primero para empezar. O sea, no lo compres un mercadillo. En cualquier sitio. En cualquier... ¿Sabes? Eso empezando por ahí. ¿Y cómo sé si una fragancia es de imitación o no? Yo no soy ningún especialista en eso. No soy ningún especialista en eso. Yo compro fragancias originales. No compro imitaciones. Entonces no puedo decir tampoco... En la diferenciación de una fragancia en concreto. Si es una imitación o no. O sea, pues no lo sé. Exactamente yo no lo sé. Que comprando fragancias que sé que son originales. Tiendas como por ejemplo el Primor. Que sí. Que entiendo que son originales. Originales por decir un nombre. En mi ciudad. Pues creo que son fragancias originales. Es que pongo la mano de que son fragancias originales. Evidentemente. Entonces ya... Si nos liamos con eso ya es que vamos. Nos hemos perdido. Fragancias originales. Punto de pelota. Ya está. Luego. Ébano o salvia. Como he dicho. Vamos a atomizar la misma salida. Es exquisita. Ébano o salvia. Como he dicho. Salida de pomelo, bergamota y pimienta rosa. Cítrica. Cítrica. Un poquito cítrica. Sí. Como por el tema del pomelo. La bergamota. Pimienta rosa. Un poquito la pimienta. A los 5 o 10 minutos el secado. Venimos con la nuez moscada. El brote de clavo y madera de cedro. Vuelvo a decir lo mismo. Madera de cedro. Tienen las dos en las notas de corazón. El brote de clavo. No lo noto. La nuez moscada. Quizás. Ya digo. Pasados 10 minutos. Estamos hablando de 10 minutos. Pasados 10 minutos. Sí. Se nota un poquito. Y luego un fondo de cachemira. No sé exactamente cómo huele a cachemira. El sándalo. El sándalo que lo tengo aquí. Es una madera. Un aceite esencial. Es verdoso. Huele como una especie de tabaco. Así verdoso. Y muy musgoso. Esa es la tonalidad que le da en el fondo. Y no puedo decir más. Porque la fragancia es muy sutil. Tampoco es que no es invasiva. Proyección. Vuelvo a decir lo mismo. Proyectan exactamente igual las dos. 30 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Una estela de un metro. Un metro y pico. No hay más. La duración son Eau de Parfum. Digo que son Eau de Parfum las dos. Tanto una como otra. Las dos son Eau de Parfum. Está en ese rango. En este rango. Está un poquito justa. Es decir. Son 5 horas. Sí que te da. Sí que llegan las 5 horas. Las dos llegan a las 5 horas perfectamente. Me gusta. Si tuviera que elegir entre estas dos. Tiraría un poquito más por Evano Salvia. Por el toque a madera y demás. Porque esta es un poquito más madura. Y esta es un poquito más maderosa. Leñosa también. Y algo dulce. Me gusta más simplemente. Me gusta más esta. Pero que las dos son exquisitas. Son fragancias nuevas de Adolfo Domínguez. Que las recomiendo al 100%. O sea. Al 100%. Totalmente. Estas son dos fragancias exquisitas. El precio yo he dicho ya. 31 euros. Por 120 mililitros. Como he dicho. Dos tamaños. 120 y 200. No se le puede pedir más a las dos. Por ese precio. Son ingredientes muy naturales. Joder. 95% de ingredientes naturales. ¿Qué más puedes pedir? Creo que están bastante bien. Esto no va a hacer daño. Nunca. Por si soy vegano. O si el tema de. De que bueno. En un momento dado. Os pueda perjudicar un poquito la piel. Esto y lo otro. Creo que esto. Sería lo mejor del mercado. A día de hoy. En el tema de. Como ingredientes naturales. Como ingredientes de. O sea. Por calidad precio. Súper imbatible. Como la de DJ Mario. No puedo decir más. Me gusta mucho. La fragancia de Adolfo Domínguez. Veo. Una persona. Bueno. Pues que es honesta. Que se le ha currado. Que lleva toda la vida. En la industria. Textil. Tuve unas maletas. Adolfo Domínguez. Que duraron. 15 años. Y no. Si las tengo todavía. Y tienen 15 años todavía. Las maletas. Un juego de maletas. De Adolfo Domínguez. Son. Son cosas de calidad. Estamos hablando de cosas de calidad. Pero calidad precio. No. Sin excederse. Le digo. Tirar un poquito por la perfumería. Española. Ya que. No sé. Creo yo que. Mejor que dar el dinero a España. Que no ir por ahí. Con grandes tonterías. Y. Y ya digo. Que están súper bien. Son dos. Dos novedades. Son. Fragancias. 100% recomendable. Es un precio. Rango medio. Rango medio. Súper. 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 Recomendable. Con ingredientes naturales. Con. La trayectoria que lleva detrás también. Por el tema de. Bueno. Pues. Los bosques. Que. No. Están en contra de la tabla de árboles. Están en contra de. De eso. De las emisiones de CO2. De. Reducir un poquito. La. La contaminación. En la. En la atmósfera. Como digo. Y. Creo que. No puedo decir nada más. Así que. Ya digo. Son eau de parfum. Duran cinco horas. Están bastante bien. Dentro que cabe. Ese es un rango. Un poquito. Justo. Pero están dentro del rango. De eau de parfum. Y. No lo pone. Lo de eau de parfum. No lo pone aquí. Eso no lo pone en la etiqueta. Y creo que. La caja. En la caja. Si lo pone. En la caja. Si lo pone. Eau de parfum. Y aquí también lo pone. Que tengo la botella. Y. Eau de parfum. Nada más. Nada más. Espero que. Que os haya gustado. Mi reseña. Le deis al like. Y. Nada. Poco más que decir. De hecho. La reseña. Bastante cómoda. Se ha alargado el vídeo. Nada. Creo el vídeo más largo de todo. Y. Bueno. Eso. Intentamos hacer siempre. Reseña honesta. No me fijo. Ya. En nadie. Tampoco. Al principio. Bueno. Pues cuando seguí un poquito. El mundo este. De la perfumería. Conseguí algunos reseñadores. Esto. Con el otro. Yo creo que ya tengo. Cierta experiencia. Tengo unas 150 fragancias. Por ahí. En mi colección. Creo que está. Llevo ya bastante. Tiempo. Con las fragancias. Desde. Quizá. Os cuento un momento. Desde. Quizá. Del 2010. Por ahí. Que llevo coleccionando fragancias. 2010. En adelante. Estamos en 2023. Son 13 años. Creo que está bastante bien. Yo creo. He olido mucho. Eso sí. Que cada perfumería que voy. Si voy a. Al primor. Lo que sea. Druni. Creo que hay otro también por ahí. He olido bastante. Mucho. Mucho. He olido muchísimo. Muchísimo. Y. Creo que tengo algo de experiencia. Creo que tengo algo de experiencia. Yo de verdad. No me la quiero dar de. De ningún especialista. Ni soy ningún crítico. Como he dicho. Tuve que sacar el show. Me levanté. Y dije yo. Hostia. Voy a poner eso. Que nadie se crea que aquí. Vamos copiando de nadie. Al revés. Todo lo contrario. El canal. Están viéndose. Mi canal. Un montón de gente. No se suscriben. Pues no te suscribas. Me da igual. Yo tampoco me voy a suscribir. Al tuyo. De hecho. Yo ya tengo mis canales. Y algunos que he dejado de. Algunos que he dejado de seguir. Y. Por discrepancia. Claro. Por supuesto. Sin más. Un vídeo largo. Un vídeo que también he hecho cómodo. Y. Bueno. Pues. Espero. Veros en el. En el siguiente vídeo. Nada. Que os vaya todo bien. Y. Y hasta la próxima. Así que. Y muchas gracias por visualizar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.